¡Fuera! 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 ¿Por qué un vándalo insultó el sábado a Chase Sar en sexta? Llegado incluso el caso, lo iban a encubrir. La experiencia de Chase, Khan, Sar ha tenido que ser traumática. No debe resultar nada agradable que uno le llame en negro o mono en un campo de fútbol, en un centro comercial o en un taller de automóviles. ¿Os imagináis la escena? Oiga, mire, buenos días, es que venía a revisar los niveles del coche. Muy bien, negro, hijo de puta, siéntate ahí mientras lo hago. Es que blanqueamos situaciones que se producen en campos de fútbol que luego si las vemos en situaciones, las asimilamos o las asumimos en situaciones de nuestra vida normal, nos parecen absolutamente increíbles. Hola, buenos días, ¿me da usted una barra de pan? Sí, negro, hijo de puta, espera que ahora te la doy. Y ahora imaginemos por un instante que a Sar le pasase eso casi todos los días en los que el majadahonda juega fuera de casa. Y supongamos por un momento en que eso que le pasa a Sar, una y otra vez, es convertido por algunos en una comedia. ¿Cómo se sentiría Sar cuando llegara a casa y viese cómo, después de que alguien le llamara mono, se ironizaba con ello y se le comparaba jocosamente con Nelson Mandela? ¿Cómo os encontraríais vosotros? Pues bien, eso es lo que se lleva haciendo con Vinicius en España desde hace un par de años. Le llaman mono, le llaman negro, hijo de puta. Se le desea reiteradamente la muerte incluso en campos en los que no está jugando, ni el Real Madrid ni él, nadie hace nada. La Fiscalía incluso lo justifica debido a que el partido en cuestiones de alto riesgo o el insulto se produce a mucha velocidad. ¡Negro! ¡Hijo de puta! ¡Mono! Y luego al llegar a casa Vinicius tiene que ver cómo, por ejemplo, un sector del periodismo en concreto de Valencia se mofa de él. ¡Mira, Nelson Mandela! ¿Por qué llamar un gitano a Quique Sánchez Flores en Getafe? ¿Por qué llaman gitano a Quique? ¿Y por qué alguien le grita a Acuña desde la grada mono y vienes del mono? Pues tengo que decir lo mismo que con Sar. A Quique le llaman gitano y a Acuña le gritan mono, ¿por qué pueden hacerlo? Bueno, porque la legislación es laxa y porque la, y aquí tengo que coger aire porque el nombre en concreto es largo, porque la Comisión Nacional contra la Violencia en Espectáculos Deportivos y la, y aquí tengo que coger todavía más aire, ley 19 barra 2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, no sirven para nada. O como sucede con muchísimas otras leyes en España, simplemente no se aplican. No se aplican. Si sirven, no se aplican. O no sirven. ¿Alguien se imagina que después de que a Quique le llamaran gitano hubiera una persona que se preguntara en voz alta por qué se lo llaman en concreto al entrenador del Sevilla y no se lo llaman a otros jugadores o entrenadores gitanos? Sería ridículo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que viene sucediendo con Vinicius desde hace un par de años. ¿Por qué le llaman negro a Vinicius y no a Rodrigo? ¿O a Militao? Porque Vinicius es un problema. Bueno, hace falta valor. ¿Alguien ha dicho que Acuña tiene que asumir en silencio que le griten mono desde la grada porque lo único que tratan es de descentrarlo? ¿A que no? ¿Habéis oído? Hombre, Acuña tiene que centrarse en lo suyo porque le dicen que viene del mono porque lo que quieren es sacarle del partido. Bueno, pues eso se dice constantemente de Vinicius. Y en el caso de Vinicius no es un día o dos, son todos los días. ¿Habéis oído a alguien decir que quien llamó gitano el sábado aquí que en el fondo no es racista? Porque eso lo he oído yo, de Vinicius. Ya, ya, le llama mono, pero no es racista. Pues eso es lo que se dice de quienes insultan a Vinicius, que no son racistas. ¿Y cómo es posible que alguien que profiere un insulto racista? Y yo creo que convendremos todos en que llamar a alguien negro, mono, es un insulto racista. ¿Cómo es posible que alguien que profiere un insulto racista no lo sea? No sea racista. Quiero decir, si yo le grito mañana a una mujer en un campo de fútbol, ¡Vete a fregar! No soy un machista. Profiero un insulto machista, pero no lo soy. No soy un machista. Por cierto, pregunta para los que saben de esto. ¿Por qué se activó el protocolo en el caso de Acuña? Y no se ha hecho nunca con Vinicius. Esta mañana, un... Si es que al final es un tiktoker de estos. Creo que tiene un perfil de tiktok. Es menor de edad. Esa es otra, ¿no? Cuidado, es menor de edad. ¿No veis que tenemos un problema? ¿No veis que tenemos un problema con eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Grabando al chiquet? No, al chiquet, como dices tú, hay que darle dos collejas. Que era lo que hacían en mi generación. Porque está llamando mono a un jugador negro. El chiquet está muy mal educado. Pues esta mañana un... Un chisgarabís. Vamos a dejarlo ahí. Ha llamado tonto a Íñigo Martínez. Y el jugador del Barça se ha bajado del coche. Y se ha encarado con él. Es menos grave que a uno le llamen tonto que negro. Y porque es menos grave. Cuando a Vinicius le han llamado tonto en un campo de fútbol se ha dicho eso. Que no se iba a parar un partido porque a un jugador le llamaran tonto. Es que a todos nos llaman tontos. O se ha justificado el argumento diciendo que al árbitro se lo llaman constantemente y nunca se paran. ¿Y por qué no ha de pararse con el árbitro? Lo que ha pasado con Sar, con Acuña y con Quique. E incluso lo que ha pasado esta mañana con Íñigo Martínez. Deja en muy mal lugar a quienes fijándose solo en la camiseta del futbolista. En el color de la camiseta del jugador. Han amparado a aquellos que insultan diariamente a Vinicius. ¿Habéis visto que alguien haya dicho que el hecho de que Sar se revolviera contra su agresor deja muy mal a España y que eso perjudica a nuestra candidatura como posibles organizadores de un campeonato del mundo? Porque eso se dijo de Vinicius, ¿eh? Por supuesto que lo que le pasó a Quique nos deja fatal. Muy mal. Pero, hombre, la culpa no es de Quique. La culpa es de quien le llamó gitano. Despectivamente. Porque el yácaro se siente muy orgulloso de cada uno de sus poros gitanos. Había quien, cuando un crío de 23 años apuntaba hacia el sol, se empeñaba en mirar una y otra vez al dedo. Pero, y volviendo al principio, si aquí se insulta a alguien es porque la ley no se lo impide. Y si la ley no se lo impide, la ley lo posibilita. Y, por cierto, hay dos protocolos. Uno escrito y otro que no está escrito. Uno extraoficial. Mi más sincera enhorabuena al capitán del Rayo Majalahonda, que activó el protocolo por su cuenta y riesgo y mandó a su equipo al vestuario, que es lo que debió hacer, por cierto, el capitán del Real Madrid en su día. ¿Tenemos un problema? Lo tenemos. ¿Queremos solucionarlo? No queremos. Queremos. ¿Tenemos un problema? Lo tenemos. ¿Queremos solucionarlo? No queremos. No queremos. De modo que, amigos y amigas y amigues, hasta el próximo insulto racista. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales. ¡Peace!